Tomaste mi mano sin pensarlo Sanaste las heridas del ayer Mirarte mientras cae al fin la lluvia Por favor abrázame hasta el amanecer Quiero tenerte cerca, amarte con todas mis fuerzas Y decirte que te amo y nunca te quiero perder Prometo amarte tanto y hacer que este amor florezca Y mirar esos ojitos y amarte más que ayer Prometo amarte hasta el final de nuestra historia Prometo cuidarte hasta que falle mi memoria Amarte es un placer De blanco te soñé Aunque los días sean grises Yo siempre te protegeré Yo siempre te protegeré Y por siempre yo te cuidaré Te amo con tan poco De ti no me equivoco Hay que ser feliz Hay que ser feliz igual los dos y estamos locos amor Prometo que en los días difíciles estaré Aunque mi amor no sea perfecto te amaré Prometo que te busco si te llegas a perder Prometo que no solo esta canción te cantaré Tomaste mi mano sin pensar Sanaste las heridas del ayer Mirarte mientras cae al fin la lluvia Por favor abrázame hasta el amanecer Quiero tenerte cerca Amarte con todas mis fuerzas Y decirte que te amo Y nunca te quiero perder Prometo amarte tanto Y hacer que este amor florezca Y mirar esos ojitos Y amarte más que ayer Prometo amarte hasta el final de nuestra historia Prometo cuidarte hasta que falle mi memoria Amarte es un placer De blanco te soñé Aunque los días sean grises Yo siempre te protegeré Oh Mary, 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 Mary Apienza Y mi artista Ay